Hola y bienvenidos a este nuevo video. Bien, este es el video donde vamos a resolver el problema número 9 y nos pide lo siguiente. Nos dice calcular el nuevo salario de un obrero si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior. Bien, se trata ahora de un obrero que ha estado trabajando muy bien, de tal manera que la empresa ha decidido incrementarle 25% su salario. ¿Cuál es el salario del obrero? Pues no lo sabemos, en ningún momento nos lo dicen, así que vamos a tener que pedirle al usuario que nos digite cuál es su salario. Bien, una vez que ya lo tenemos vamos a tener que ponerle el 25% más, es decir, aumento del 25% de su sueldo y vamos a pagarle 25% más. Muy bien, vamos a comenzar poniendo nuestra librería include stedio.h. Bien, ahora la función principal int main y el return 0. Muy bien, ya tenemos todo lo necesario para comenzar. Muy bien, primero nos dice el salario. Bien, necesitamos una variable donde poder poner el salario, así que vamos a poner un float salario y vamos a ponerle aumento también y salario final. Salario final. Esas van a ser las variables que vamos a tener que utilizar a lo largo del problema. Primero vamos a pedirle al usuario con un printf, vamos a decirle que nos digite su salario. Simplemente su salario normal. Aún no está con incremento ni nada, solamente su salario normal. Con scanf lo guardamos tanto por ciento f, aspersan y salario. Muy bien, ya tenemos cuál es su salario inicial. Ahora ese salario vamos a tener que nosotros aumentarle el 25%. Para eso está nuestra variable de aumento. Bien, a aumento ahora va a ser igual a salario por 0.25, ya que es el aumento del 25% del total. Y ahora el salario final, salario final va a ser igual a salario más aumento. Muy bien, y eso sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer en este problema, pero nos falta algo muy importante y es imprimir el resultado final en pantalla. Bien, así que vamos a poner un printf en el cual vamos a ponerle el salario, el salario con aumento del 25%, vamos a poner el porciento, es tanto porciento, bueno, bueno, si le ponemos 25% puede que el programa se confunda, así que vamos copiándolo, porciento. Bien, 25% es tanto porciento f, coma, ahora salario final, salario final. Muy bien, punto y coma y eso sería todo. Vamos a compilar. Bien, compilamos con extensión .c, recordarlo, y este es el problema 9, así que problema 9. Bien, y inicia, digite su salario. Si yo digito 100, significa que ahora mi salario con el 25% extra será 125. Vamos a poner 100 y como ves me dice que mi salario con el 25% de aumento es 125. Por supuesto flotante, así que puedes ponerle .1 o .2, lo que desees. Y si yo digito ahora mi salario que sea 187 dólares con el 25% más va a ser 233.80 céntimos. Genial, entonces este problema está funcionando bien. Vas a resolver un problema más que será el problema número 10, ¿ok? Así que espero que lo resuelvas. Pero si alguno de los problemas que te propongo no te sale o te estás demorando muchísimo en hacerlo o en resolverlo, no te preocupes porque al final del curso te voy a poner un video especial en el video de despedida, se podría decir, donde te voy a dar un link para que te descargues todos los problemas, ¿ok? Todos los problemas propuestos y todos los problemas resueltos. Todos están resueltos en C, ¿ok? Yo mismo los hice. Es más, estos problemas que estás viendo aquí los estoy guardando y en esa carpetita es la que voy a subir a Mega y tú lo vas a descargar totalmente gratis con el último video del curso. Es en el último video, ¿ok? En ese último video tú vas a ir y vas a descargar la carpeta de todos los problemas. Así que si alguno de los problemas que pongo no te sale, no te preocupes porque ahí estará su solución. Pero recuerda que tienes que intentarlo, ¿ok? No te conformes con decir, bueno, no me sale y voy a ver la resolución. No, no, no. Tienes que intentarlo. Estoy seguro que te va a salir. Bien, pero si no te sale o te está tomando mucho tiempo, bueno, pues vas a ese archivo y revisas el problema. Bien, espero te haya gustado este video. Recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo y nos vemos en el próximo video del curso. Hasta luego. Gracias.